Me pasa un poco el tiempo, amor en el pecado, y te llamo de lloro Amor, por el espalto salvo, y el que me da, y te llamo de lloro Amor, por el espalto salvo, y el que me da, y te llamo de lloro Amor, por el espalto salvo, y el que me da, y te llamo de lloro Que soy yo Que no hay noche ya Que todo de rodillas Que al fin de raro No me digas malo No decir el tiempo En tantas canciones En tantas arroz En tantas promesas Que soy yo Que soy yo En tantas amores Y yo Con todos No estaran Si sin que me haya En tantas amores Que no te puedo Yo No te puedo No me digas O no me digas Si me digas con tu E yo como sea No te puedo Me digas que Se me despegue Gracias.